You better hold your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die Debo intentar que no me vean I'm gonna roll my head up to the sky I'm gonna roll my head up to the sky ¡Están disparando desde allí! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Fuego! ¡Alguien me acabe! ¡Ahí está! ¡Te tengo! ¿No sabes hacer nada más? ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Bien! ¡Allí descarguen! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un poder mortífero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pronto volveré con los ingredientes. Una matrona te ha enviado esto. Ah, justo lo que necesitaba. Toma, mis tíos, por las molestias. Ah, mis tíos, MF3. No. ¿Qué clase de elixir lleva ingredientes como estos? Los guardes aquí estarán a la verdad. Vamos. Vamos. No. Esto huele fatal. ¿Quién se bebería un elixir hecho con esto? Pero mira, por dónde vas. No. Ha regresado. Y en el momento preciso. Tengo lo que me pediste. ¿Quién es, Auxesia? Es la mis tíos que va a reavivar nuestra chispa, amor mío. Oh, no. Ya hemos hablado de esto. No puedo satisfacerte más. Vas a matarme con tu lujuria. Bobadas. Voy a hacerte un elixir que te dará el vigor de un hombre de la mitad de tu edad. Dios, salvadme. No puedo más con esto. Tu marido está cansado. Permite que yo satisfaga tu sed. Nunca he estado con una mercenaria. Muy bien. A ver de qué madera estás hecha. ¿Se lo ha pasado bien? Eso la tendrá satisfecha unos días, al menos. Gracias, mis tíos. Toma esto como pago. Te lo has ganado sobradamente. Te lo has ganado sobronto. Oh, gente. Te lo has ganado sobronto. Gracias por ver el video.